Por su parte, el Coronel Javier Parrera expresó que la Policía Metropolitana de Cúcuta está preparada para brindar seguridad en el área metropolitana. La Policía Metropolitana tiene garantizada la cobertura en los 115 puestos urbanos y rurales que vamos a tener en ese evento. 1.058 efectivos, es el dispositivo nuestro. Vamos a darle la seguridad para que todos los ciudadanos colombianos ejerzan su derecho al voto. ¿Con las situaciones neurálgicas o de una u otra manera, los sitios apartados, especialmente la zona rural, cómo están? Bueno, son 15 puestos que le corresponden a la brigada 30 el día de ayer en el Consejo de Seguridad de la Alcaldía. Ya quedaron finiquitados los 15 puestos que le toca ahí a la 30ª brigada. Nosotros nos corresponden 104 puestos. ¿Hay alguna razón de riesgo en Puerto Santander y otros municipios? Son tres municipios priorizados, Cúcuta, Puerto Santander y El Zulia. Allá vamos a tener un fuerte dispositivo, un componente importante, tanto de Policía Uniformada, Policía Judicial e Inteligencia. ¿Cuál es el mayor riesgo en estas zonas? No, riesgo como tal contra las elecciones no tenemos ahí. ¿Entonces por qué están priorizados? Bueno, por los antecedentes que ha tenido esta zona del país, pero no es que en este momento tengan un riesgo altísimo. Están priorizadas. A partir de las 13 horas del día de hoy, la Policía Metropolitana tiene 24 horas de servicio en las 14 sedes políticas que hay en el área metropolitana.